El sistema de chakras es un sistema de canales y puntos biológicamente activos, llamados chakras, por los que fluye la energía en el cuerpo humano. Los chakras abiertos rotan la energía como un remolino, lo cual contribuye a su distribución uniforme en el cuerpo. Un flujo equilibrado y parejo ayuda a mantener la salud mental, emocional y física. Si un chakra se bloquea, el remolino se debilita y deja de alimentar a los órganos. Entonces todo el sistema pierde el equilibrio. Primero, esto influye en los sentimientos y las emociones. Si el bloqueo continúa a nuestro cuerpo, el caparazón material y tangible del alma comienza a enviar otras señales. Ahí es cuando aparecen las enfermedades y trastornos de órganos asociados con el chakra dañado. Todas las emociones que experimentamos son necesarias para el crecimiento del alma. Sin embargo, si nos mantenemos en un mismo estado, demasiado tiempo se perjudica el equilibrio en el sistema energético. Ciertas emociones afectan a diferentes chakras. Por lo tanto, al reconocer una emoción, uno puede entender dónde está el bloqueo. Para hacer esto, es importante la observación personal, el ser honesto y abierto contigo mismo. El primer chakra es el más material. Se bloquea por el miedo, la inseguridad, la ansiedad constante, el miedo de cometer un error, tomar una mala decisión o ser demasiado responsable. Con frecuencia, está relacionado con miedos por la situación financiera y el futuro. Esto puede causar problemas en los intestinos, agotamiento y debilidad en las piernas. El segundo chakra se bloquea por los sentimientos constantes de culpa y vergüenza. Si ocurre, no nos permitimos regocijarnos ni disfrutar de la vida. Nos sentimos indignos de la felicidad. También hay un declive en la energía sexual, problemas en la relación y baja autoestima. Esto perjudica los riñones y el sistema genitourinario y puede causar infertilidad. El tercer chakra se bloquea por la agresión y la ira. Estas emociones se consideran inadmisibles en la sociedad, así que estamos acostumbrados a reprimirla y ni siquiera las aceptamos. Ellas se acumulan y causan daños en el estómago, desequilibrio en la concentración de glucosa, en la sangre y debilidad muscular. El cuarto chakra se bloquea por la tristeza, la angustia, el aislamiento y la desconfianza. Esto puede estar conectado con las relaciones entre las personas, perder a un ser querido, la separación de los padres o el alejamiento emocional. Además, estas emociones pueden agobiar la vida de una persona cercana a ti, si tu conexión espiritual es lo suficientemente fuerte. En el cuerpo, los problemas con el cuarto chakra se manifiestan por hipertensión, enfermedades en los pulmones y el corazón. Las mentiras y la deshonestidad bloquean el quinto chakra. Después de darte cuenta que tienes un problema, es esencial decir lo que piensas y sientes. Esta es la honestidad contigo mismo. Si las palabras son diferentes a nuestros pensamientos y emociones, cerramos el quinto chakra, causando problemas en la garganta, la glándula de la tiroides y debilidad en las cuerdas vocales. El sexto chakra va más allá de las emociones. Se bloquea por un estado de desunión con tu mundo interno, una falta de contacto con la intuición, la habilidad de escuchar tu voz interna, tus sentimientos y pensamientos y notar las señales del exterior nos ayuda a abrirnos al mundo. Escuchar tu intuición significa observar y entender cómo cada cosa se conecta con la otra. Las personas que están acostumbradas a confiar solo en la lógica prefieren un pensamiento parcial y por lo tanto son propensos a sufrir problemas en el sexto chakra. Tienen poca imaginación y no pueden ser creativos. En este caso nuestro cuerpo puede reaccionar a través de la disminución de la visión, mareos y dolores de cabeza. La apatía y la falta de fe bloquean al séptimo chakra. Una persona desarrollada espiritualmente puede no profesar ninguna religión. Ella entiende que hay poderes superiores y energía divina. Eso le permite respetar todas las creencias, tener sabiduría y tolerancia y amor divino hacia todas las personas a su alrededor. Sin fe, una persona siente soledad y limitación en una coraza material. En el cuerpo esto se puede manifestar por medio de depresión y trastornos mentales. Todos los elementos del sistema de chakras están conectados estrechamente entre sí. Es difícil enfocarse solo en un chakra bloqueado, así que es mejor equilibrar todo el sistema. Hay muchas maneras de influir en los chakras. Puedes encontrar el mejor canal de percepción para ti misma probando lo que fuese mejor para ti. Puede ser a través de la terapia del color, llenándote del color de un chakra en particular. Es beneficioso seleccionar los colores de forma intuitiva y luego interactuar con ellos más adelante. Para hacerlo necesitas escucharte a ti misma. ¿Qué color de ropa prefieres ahora? ¿Qué colores atraen tu atención? También puedes trabajar con los mantras Vija, sonidos curativos que corresponden a los chakras. Escucha, pronuncia los sonidos. Lam, bam, ram, jam, ham, om, om. Al mismo tiempo, es especialmente beneficioso enfocarse en cada chakra, imaginando su ubicación y color. La recitación del mantra Vija ayuda a fortalecer y equilibrar la energía. Otras herramientas efectivas son los minerales, los aceites esenciales, las afirmaciones, las asanas de yoga, la pintura, los planetas y las técnicas de respiración. Todos ellos se describen en detalle en distintos libros y muchos otros recursos, pero un enfoque intuitivo cumple el rol más importante aquí. Llénate de lo que te pide el cuerpo. Toma lo que sientes. Este es tu camino personal y la conexión con la historia espiritual. Utiliza la fuente de tu propio bien. Crece y aliméntate con aceptación y gratitud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!